Varios partidos políticos ofrecieron espacios de candidaturas estratégicas al académico Fanora Bendaño. Sin embargo, el analista político determinó no optar por ninguna oferta. Para muchos partidos, a los cuales les agradezco, yo tengo amistad personal y política con muchísimos de ellos. Tuve visita de los partidos parlamentarios, de los extraparlamentarios, a los cuales yo sinceramente les agradezco muchísimo y les dije que siempre voy a estar atento a darle mis aportes dentro de esta jornada cívica que va a ser la campaña electoral y sobre todo mi aporte académico en cómo ayudar, coadyuvar en mis modestos conocimientos para que nosotros en Nicaragua solucionemos nuestra problemática por los bostos y no por las balas. En este lugar ya hay un proceso electoral establecido y en estas reglas del juego vamos caminando. Podrá haber incluso modificaciones de estas reglas del juego, pero ya va caminando el proceso electoral. Acá, como decimos en buen nicaragüense, o la bebés o la derramás. Ya no puede llover sobremojado en materia electoral. No vamos a las elecciones, estamos en las elecciones. Destacó la valentía y ofreció sus respetos para quienes han decidido participar en el proceso electoral previsto en este 2021. Y apoyando a los que aspiran a cargos porque son sus derechos constitucionales, pero también respetando a los que no queremos en este momento un cargo público. Pero toda persona nicaragüense, desde todo punto de vista, tiene el derecho a optar a cargos y yo lo aplaudo. Que mi actitud personal es considerar que en este momento aporto más desde los medios de comunicación, desde la academia, desde mi trabajo de formador. Pues esa es la opción que yo tomé y agradezco a los movimientos políticos, a los partidos políticos que me ofertaron ponerme en sus planillas para que los electores tomen decisiones de decidir. ¿No es falta de confianza en el sistema electoral? ¿Cómo ve el proceso que ya va casi adelantado? Bueno, es una confianza en mí mismo, en primer lugar. Y si es el sistema electoral no hay que evadirlo. Siempre los sistemas electorales hay que mejorarlos. El Nicaragua no es una excepción. Marcos Medina, Noticias 12.